como desbloqueo bendiciones hasta la hasta la crece en un por historia hasta la crece en un se desbloquean todas por historia después ya lo que sería del endgame a partir de la night wind ya sería en endgame entonces vos pensás haga como las desbloqueo bueno en mi caso es apretando y en el caso de play apretando triángulo acá te explica si cada fragmento donde lo conseguís de las bendiciones a partir de la night wind en este caso es haciendo ciertas dungeons si te lo pueden te dropean el fragmento en el caso de la storm chaser es con los mercaderes de reputación con lo cual hay que hacer misiones de reputación para llegar a tener cierta reputación con cada zona del juego y en base a eso poder comprar los fragmentos pero para poder comprar los fragmentos hay que recolectar esencias y las esencias se recolectan en las cruzadas o sea fíjense ustedes son nivel 7 y nivel 10 y se van a las cruzadas fíjense recién o sea la van a necesitar ir a cruzadas dentro de mucho tiempo para poder hacerlas bien la centurion command es completando la campaña creo que es la tercera campaña del juego y la blind executioner es comprando el fragmento 1 a mercaderes de región y el segundo teniendo warrior talents que se consiguen precisamente de los cofres de dungeons tienen que tener ni más ni menos que 1000 warrior talents así que fíjense chicos si tienen que jugar al juego este pero no piensen que acá se avanza rápido si no no es que hay ya en dos días tengo todas las bendiciones no olvidate no es así yo vi un altar raro creo que es ahí en el altar de fisera se o sea la bendición la desbloqueada haciendo como lo expliqué en el altar de fisera lo que haces es aprenderla y en las hogueras las puedes cambiar en el caso de la hechicera como es mi caso lo que estoy jugando ahora yo tengo que tener en cuenta las habilidades que tiene me venía acá para explicarlo mejor para que no me ataquen como me fijo eso vengo a las skills si en las skills yo acá puedo ver todas las bendiciones que puedo desbloquear si por más que no las tenga por más que las tenga bloqueadas igual yo puedo ingresar a ver qué habilidades me da cada bendición siento yo en base a eso puedo hacerme una idea de qué movimientos tiene mi personaje y cuáles son las combinaciones de ataques que me dan las bendiciones que pueda estar mejor tengo que elegir una bendición no tengo que llenarlas todas porque fíjense que me dan cada bendición que yo completo si me termina dando una pasiva que esa pasiva se mantiene potencia a mi personaje independientemente de que yo tenga equipada la bendición o no de crescent moon lo mismo acá amplify me da un 2 por ciento más de poder de ataque sí por cada maná cristal de maná que consumo entonces es importante completar todas las bendiciones ok entonces una vez que nosotros vemos qué características tiene cada bendición podemos decir bueno de todas probablemente una de las que más utilice sea no sé crescent moon por poner un ejemplo ahora si crescent moon tiene estabilidad de meteoro que hace daño masivo tremendo y me gusta mucho tiene estabilidad de arcane blink que me permite esquivar hacer una esquiva sin gastar estamina me permite teletransportarme y eso me interesa porque tengo un personaje que es muy débil entonces si justo no tengo esta mina para esquivar tengo esto como de salvaguarda tengo estabilidad que hace mucho daño y además puede quemar al enemigo entonces me gusta mucho y tengo la bomba de fuego que lo mismo hace mucho daño y también tiene capacidad de quemar al enemigo tal de estuñar lo acá por ejemplo si la si la completa a tope bueno por ejemplo me regenera dos cristales de mana en fin entonces en base a eso vos miras y decís bueno meteoro es una habilidad que me interesa mucho a ver en qué otra bendición se repite meteoro bueno se repite en blind executor por ejemplo si entonces en base a eso decís bueno me gustaría armar una build en base a esta habilidad es decir buscar piezas de equipo que por ejemplo me potencien el ataque de meteoro o piezas de equipo que no sé me potencien el daño crítico que hago sí porque porque yo por ejemplo con la hechicera tengo una habilidad que se llama amplify sí que lo que hace es consumir los cristales de mana que yo voy acumulando utilizando skills y tal y lo que hace es darme un 100% de probabilidades de daño crítico o sea que yo con esta habilidad me aseguro que todos los golpes que voy a hacer hasta que dure la habilidad van a ser todos críticos y entonces para qué voy a meterle piezas de equipo a este personaje que me aumente el critical hit rate si ya de por sí me aseguro un 100% con estabilidad entonces busco piezas de equipo que por ejemplo me aumenten el tiempo que dura este estado no sé ahora dura 6 segundos bueno busco piezas de equipo que me aumenten no sé que dure 3 segundos más que pasa a durar 9 por ejemplo si busco piezas de equipo que me aumenten el daño crítico para aprovechar mejor esta habilidad y entonces ahí voy armando la build se entiende no sé capaz ahí se entiende un poco más espero y y y y y y y